¡Ay, las dos se agitando! ¡Vamos a cantar los niños! ¡Vamos a cantar bien! ¡Y vamos! ¡Ale! 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 ¡Ay, qué bonito sale el niño! ¡Ya lo estaba! ¡Vamos! ¡Ale, a la caña! ¡Ale, a la caña! Quiero que los an couples para el tratamiento, ¿qué se va a hacer? ¡Centro tazan la Virgen María con el Patria! ¡Ay, los caos te! ¡Centro tazan! ¡Qué, los caos te! Que se casa la Virgen María con el patriarca en los ajos A la una de la madrugada y la San Cristóbal por medio del mar Con el niño de Dios en los brazos diciendo Dios mío ya no puedo más Con el niño de Dios en los brazos diciendo Dios mío ya no puedo más Yo me lamentaba, yo me lamenté, yo me subrayendo, yo me lo quité Cargado de chocolate, de brazos, chocolate, la rindí Yo me lamentaba, yo me lamenté, yo me subrayendo, yo me lo quité El bolinillo y la nace, a Belén Patoré, a Belén Piquillo Se han nacido el rey de los aéritos El lugar con él, el cielo, se asuma tanto y tal Con una bandida blanca, para ver niño lo está Mira lo que bien, mira lo que bien Que se pasa la Virgen María, con el patriarca, Señor Caocé Señor Caocé, Señor Caocé Desde casa la Virgen María, con el patriarca, Señor Caocé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!